¡Síguele el paso a tu dinero! El servicio de mensajería de texto TuPFC te avisa en tu celular cuando hay un movimiento o una transacción, en un cajero o en tus cuentas, para la seguridad de tu dinero al segundo. Y podrás también pagar, transferir, consultar. TuPFC del Banco Fondo Común. Vive a tu ritmo con comodidad y seguridad desde el teléfono. TuPFC. Transacciones en tu celular. ¡Gracias!